Princesaurios, no podré estar en el video de hoy, pero que mejor lo hagan ellos Rey es un término meramente por cariño y príncipe, bueno, príncipe soy yo ¿Cuál es el valor ahorita de tu actuelo? Pues quizás estamos hablando de unos 555 mil, 580 mil pesos ¿Qué pasó principitos? ¿Ya desayunaron? ¿Me estás diciendo que este reloj vale 3 millones de pesos y ahorita lo andas cargando? Hay muchos mitos y verdades acerca de los mis reyes, vamos a desmentirlos y a revelarlos Hola, soy Rafael Quinto y tengo 18 años, mi estilo de vida es el de un príncipe Estoy bien atendido, estoy bien comido, me levanto, desayuno, me baño y disfruto de la vida Yo soy el mío ¿Qué onda brothers? Este es mi Mercedes Lo acabo de comprar el fin pasado, lo uso para andar de rol con mis amigos, levantar unas nobukis, pasarla de rey Principitos, principitos, principitos Amigos, amigos, amigos ¿Cómo están? Espero la estén pasando muy bien Ahora sí me aventé un grito como de Troya Hoy estamos en una calle muy conocida por ser muy fresa Aquí es donde normalmente los atuendos suelen ser muy caros Hoy venimos muy adecuados para un videazo, amigos Ustedes me lo estuvieron pidiendo A ustedes les encantan estos videos de estilos de vida Hoy tenemos la oportunidad de conocer el estilo más caro El estilo más ostentoso Muchos de ustedes ya lo saben, ya lo vieron aquí en el título Así es, los mis reyes ¿Pero qué es un mi rey? Bueno, este término que coloquialmente se usa en México Es para señalar a una persona adinerada Que vive en fiestas, que vive en lujos Y hasta se podría decir que tiene excesos Quedé con ellos en reunirme aquí en una de las avenidas Donde hay tiendas muy caras Masarik, para ser exacto De hecho, a mi costado ahorita está Gucci Que es una tienda donde está costoso, donde es caro Bien, se los presento Él es Rafael V y él es Chau Ambos son mis reyes Y hoy tendremos la oportunidad de conocer cuál es su estilo de vida Desde su vestimenta Hasta qué es lo que hacen realmente para ganarse la vida ¿Cuál es la rutina de un mi rey? Desde que se levanta hasta que duerme Bueno, mi rutina empieza con un buen desayuno Algo nutritivo, una buena proteína Continúo checando mis analytics Checando el precio del bitcoin Que es algo que siempre hay que estar pendiente Ver las finanzas, ver cómo está el país Seguir con mis actividades, que es trabajar Uno pensaría que ser mi rey es ser un hijo de papi y eso Pero es todo lo contrario Hay que trabajar y es un día a día Como el cualquiera de todos que trabajamos Para ganar una vida ¿Y en la noche haces una rutina? ¿Vas al gimnasio? ¿Haces algún deporte? ¿O vas de fiesta? Disfruto mucho la lectura Por el momento ahorita no estoy de fiesta Pero disfruto mucho la lectura Y ver algunas series Yo no sé por qué etiquetan tanto Yo creo que más bien Son cosas de la gente Porque yo creo que los mis reyes Pues es el vestirte bien Es algo que tu imagen cuenta mucho Entonces yo creo que es aprovechar lo que tienes Y vestirte y sentirte bien Que es lo más importante En el lenguaje que ustedes emplean Tienen un cierto peso las palabras Rey, Lubuki ¿Qué quiere decir todo este lenguaje, mi Rafa? Lubuki es un término que se les da Pues ya saben A las babies A las chiquis A las que nos llevamos al antro A las que le invitamos todo Y sobre todo las tratamos como princesas O sea, todas las mujeres Entonces cuando ustedes se refieren a una mujer ¿Les llaman Lubuki o baby? Lubuki, baby, chiqui No importa rey Y cuando te refieres a rey A un hombre ¿Qué significa? Bueno, pues es un término Que le decimos por cariño A las personas de nuestra confianza De nuestro círculo social Y pues nada Simplemente es un término Meramente por cariño Como el compa Como el carnal Como el güey, ¿no? Así es, bro Hasta, exacto Como el bro Nuestro vocabulario es muy amplio Y nosotros usamos palabras o términos Como rey Lubuki Príncipe Y bueno, rey Es un término Meramente por cariño Que se le dice a alguien De nuestro círculo social O alguien de confianza Lubuki Es un término Para todas las chiquis Para todas las babies O sea, todas las mujeres Y príncipe Bueno, príncipe soy yo Mi Charlie Con tus propias palabras ¿Qué es un mi rey? Un mi rey es un hombre elegante Con porte Que siempre está a un point Que siempre trae Buena vestimenta Que es correcto Que es inteligente Bueno para los negocios Y además Galán, papá Si yo quisiera ser mi rey ¿Qué es lo que necesitaría? Desde la vestimenta Hasta el vocabulario Bueno, yo creo que Primero que nada Pues un buen guachito ¿No? O sea, un buen reloj ¿Va en la mano izquierda? Si, en la mano izquierda Ajá, eh Un buen anillito Si Yo creo que eso ya te da Un poquito más de estilo Ya Sí, sí, sí Pero yo te recomendaría Que te quites este saco ¿El saco? Sí Pero es el que me dio mi padrino Cuando me hice mi confirmación ¿Listo? Ponte este Suetercito Suetercito Ralph Lauren Sí Uf ¿Eso se les ve bien? ¿Eso es dolce? ¿O esto es dolce? Yo creo que Los negros Los negros Yo como que le hace falta aquí algo Le hace falta brillo ¿No? A ver, ¿me ayuda? Claro Ajá Ahora sí luces como un auténtico Mi rey ¿Y qué palabras me recomendarían decir Para que entre en este círculo? Pues decirle a todos tus amigos rey ¿Qué pasó rey? ¿Qué pasó rey? Charluis Miguel Bueno, eso no es obligación Sin embargo Te da un poco más de estatus A ver ustedes amigos ¿Qué calificación le dan a mi atuendo? Desde el anillo Hasta los tenis Qué ojo Además le faltan los tenis, ¿no? Mira, pues estos son como los del rayo McQueen ¿Qué pasó rey? ¿Qué calificación le dan a mi atuendo? Yo diría un 10 ¿Un 10? Yo la verdad 11 ¿Sí parezco un principito? Si pudiera entrar a cualquier antro Totalmente Claro que sí bro Y si tienes P2 Yo le hablo de cadenero del bíjero Y te deja pasar así Pero yo creo que con el puro reloj Al verte Se abren las cadenas ¿Y este prende en la oscuridad? Claro Brilla totalmente en la oscuridad Tienes la fecha Y puedes tener doble horario Por si viajas a Europa Tener el horario de México Y tener el horario de París Y también Por supuesto Que no le tienes que cambiar El fechador Tienes calendario anual Es calendario perpetuo Es toda una proeza en la relojería Hola rey ¿Cómo estás? ¿Qué onda príncipe? ¿Cómo estás? Muy bien Ya enfrente te veo ¿Ya desayunaron o les picho? Oye pues Te vas a poner guapo entonces Vamos por unas lubukis ¿No? Vamos Vamos bro Tú irás Y en relación a tu aspecto ¿Así vistes a diario? No siempre he visto así Digo hay veces que Con una sudadera Y unos tenis Estoy cómodo También como te sientas Yo creo que el vestirte bien No es de marcas Es una cuestión de estilo Y de gusto Yo creo que te sientas cómodo Primero que nada Con lo que traes puesto Y si te sientes cómodo Pues eso lo proyectas ¿No? Hacia las demás personas En la moda Pues lo que te acomoda A ver mi chau Pero ahorita veo que Llevas ropa costosa De marca ¿Cuál es el valor Ahorita de tu acuente? Bueno Sin contar las piezas O los accesorios Estamos hablando Un aproximadamente De 80 mil pesos En cuanto a la ropa Contando el reloj Y contando los accesorios El anillo Los lentes Pues quizás estamos hablando De unos 555 mil 580 mil pesos Entonces ahorita Traes consigo Medio millón de pesos En lo que es tu aspecto En tu vestimenta Claro Bueno porque el reloj Ahí pues toma partido Desde los tenis Que pues son tenis Gucci Pantalones Son Yves Saint Laurent El saco es Palsilieri La playera de Tortuga Esta es Zara Es una marca básica Y pues reloj Rolex Sky Dealer Y el anillo Cartier Y los lentes Dolce Gabbana Mi Rafa Yo tengo una pregunta Muy personal Es acerca de tu suéter ¿Por qué siempre Lo tienen amarrado En la espalda? Bueno pues es parte De nuestro estilo de vida De meramente por estilo Meramente por moda Y bueno Yo lo mantengo así Porque es la mezcla De lo elegante Con lo casual Es necesario tener mucho dinero Para ser un Mi Rey Y creo que es el principal requisito Para poder llegar a ser uno de ellos Y entrar dentro de su círculo social Su estilo de vida Está basado en lujos Y muchísimo derroche económico Y normalmente viven en lugares exclusivos Y claramente es costoso Todo su estilo es costoso A ver También hay mucha desinformación Acerca de todo esto Los Mi Reyes No es una tribu urbana Ya que ellos No ocupan ningún espacio público Para poder socializar Como algunas otras subculturas Si de algo estoy muy seguro Y es que a los Mi Reyes Se les caracteriza Por andar en la fiesta Por andar en los antros Pero a veces es todo lo contrario Existen Mi Reyes Que han hecho su fortuna A base de trabajo A base de esfuerzo A base de invertir en un proyecto Y les ha generado mucho dinero Y es ahí donde voy yo Hay dos tipos de Mi Reyes Los Junior O los Emprendedores Dentro de esta subcultura Existen dos personajes Emblemáticos Que son Roberto Palazuelos Y Luis Miguel Ellos fueron los pioneros Y es aquí Donde muchos Mi Reyes Sueñan Con querer ser ellos Y por eso mismo Adoptan ese estilo de vida Desde el lenguaje Hasta la forma de vestir ¿Y qué es lo que normalmente escuchan? ¿Qué género es su favorito? Pues escuchamos de todo Pero pues no puede faltar Nuestro himno nacional ¿Y si les gusta de este reloj? ¡Ah, huevo! ¡Que me voy a voy! Un accesorio que no puede faltar En un Mi Reyes También son los relojes Porque como dicen Un buen guachudo Y un buen mechudo ¿Ustedes siempre andan cargando relojes? ¿Haciendo una maletita? Pues esta es una relojera básica Pues para traer nada más Los del día Pero usualmente Tenemos nuestras relojeras En cajas fuerte Y por ejemplo Un reloj como estos ¿Cuál es su valor comercial? El valor comercial De este reloj Es entre 200 y 300 mil pesos Y este reloj Está entre 100 mil dólares 150 mil dólares ¿Me estás diciendo ¿Me estás diciendo que este reloj Vale 3 millones de pesos? ¿Y ahorita lo andas cargando? Digo, no es tan ostentoso De hecho, pues no se ve de oro Es de paladio Y es una pieza muy única Es un reloj Totalmente misterioso Y pues es una gran pieza de Cartier Ahorita llevo conmigo El Sky Dealer De Rolex Es un reloj Bastante llamativo Fuerte Muy buen reloj Pero digo Esta finura Pues es la finura ¿No? Lo que es el horas misteriosas Pero el Rolex Es el Rolex papá Y aquí tenemos un Cartier Santos Noctambul Totalmente esqueletizado Con zafiro Lo pueden ver Y está alrededor de 28 mil dólares Bueno Ser un mi rey Es un estilo de vida En el cual te das tu lugar En el cual te respetas Y en el cual te portas bien Este Yo me considero un chavito bien No precisamente tienes que ser fresa No precisamente necesitas tener dinero Ni siquiera pertenecer A un grupo socioeconómico alto Simplemente darte tu lugar Respetarte Y respetar a los demás Ustedes se caracterizan En algo muy específico Y yo creo que ustedes también lo saben En el tono de voz que emplean Esa característica De tener como una papa en la boca ¿Por qué de este tono? Bueno Esta voz que tengo es normal Sin embargo Yo creo que hay veces Que tenemos que modularla un poquito más Para diferentes ocasiones Por ejemplo Si me estoy legando a una chiqui Le digo ¿Qué onda princesa? ¿Cómo te llamas? Oye me pasas tu insta Jala salir Pero si alguien se quiere pasar conmigo ¿Qué te pasa güey? No sabes con qué te estás metiendo eh Yo creo que todos queremos saber esto La pregunta del millón ¿Cómo es que ustedes generan dinero? Bueno Erróneamente Nos generalizan Y piensan que todo nos lo da papá Claro En parte nos apoya Sin embargo No es así en todos los casos Ya que claro Yo recibo el apoyo de mi padre Con el cual estoy muy agradecido Sin embargo Yo también manejo mis inversiones Invierto en bitcoin Y en acciones Igual soy trader He tomado cursos De Miami incluso Y así es como yo Genero mis ingresos Nosotros generamos Dinero En base a esfuerzo El éxito no se logra Con la suerte Sino en base a un esfuerzo constante Yo me dedico A los bienes y raíces Y a las criptomonedas Entre otras inversiones Oye mi Rafa Me contabas que Uno de tus hobbies Es rapear ¿Cierto? Así es Y también improviso Ah ¿En serio? De verdad ¿Puedo ahorita poder improvisar algo? Bueno Claro que sí Ahorita mismo estamos grabando un video con Yulay Me pide que le haga aquí un pequeño freestyle Buscando competencia Pero aquí no hay Sabes que somos mis reyes Es nuestra vibe Tiran hate Pero no nos importa A veces a los haters Hay que soportar Mis reyes contra chacas A nosotros nos confrontan Son mis brothers Aunque la tienen corta No Ah la bestia eh Jamás Jamás de los jamases Me imaginé topar Aún mi rey Eh rapero Oye improvisas bien eh Muchísimas gracias Yulay Si ustedes quieren conocer un poquito más A Rafael Quinto Aquí en la descripción estará La información Vayan y síganlo ¿Es necesario tener escoltas para ser un mi rey? Por supuesto que no Obviamente depende también la conciencia de los que traen escoltas Pero obviamente para traer artículos caros y reloj etc Pues también yo creo que con esto es suficiente Traes tu spray eh Miren amigos no sabía que lo traías En todo momento lo traes En todo momento lo traigo Digo por algún altercado Este no sé yo creo que un spraysazo y a correr ¿no? Y si de repente un chaca se te acerca y te dice Oye está bueno tu reloj a ver Como que me gustan tus tenis eh tan perros eh A ver que traes aquí Bueno yo le diría no te preocupes Déjate doy dinero y aquí Fum en los ojos Claro y a correr Luego trae los dos Gucci Corren más que unos de Rayo McQueen Totalmente eh Le dan una fuerza extra que de verdad se siente Dentro de esta subcultura Hay un mi rey pobre Me refiero a lo económico Ok bueno Sobre el término pobre Pobre es la persona que no es feliz Ya que la felicidad es la que te da las riquezas Pero supongo alguien con problemas económicos Que fuera mi rey Claro que los hay Ya que ser mi rey es un estilo de vida Este Obviamente si quieres darte una vida excéntrica Llena de lujos Es necesario el dinero Y para eso tienes que invertir Pero teniendo o no teniendo Nunca olviden no perder su estilo El estilo es lo que importa más Claro el gusto y el estilo es lo que importan y es lo que hace la diferencia Yo creo que los mínimos detalles son los que marcan la diferencia La riqueza está aquí Claro exacto Y aquí sabes Más que en cualquier cuenta de banco Yo creo que hay que ser ricos como seres humanos Antes de pensar ser ricos económicamente Es cierto que los mi reyes tienen un cierto peso en ser arrogantes ¿Eso es cierto? Bueno yo creo que en mi caso es falso Yo creo que más que nada por los artículos que usan las marcas Hay gente que teme acercarse a la persona O teme platicar y ser uno mismo Yo creo que que se impongan de esa manera Hace que piensen que son arrogantes Pero yo creo que los que más tienen Pues son súper buena onda ¿no? No creo que sea totalmente cierto Y yo quiero aclarar Hablando personalmente Yo no me considero una persona arrogante Simplemente de carácter fuerte Y hay muchas personas que no son mis reyes Que son muy arrogantes E incluso son personas ofensivas hacia otro tipo de... Es que una cosa es ser humilde y otra cosa es ser sencillo Hay gente que no tiene dinero, no es humilde Hay gente que tiene dinero y no es humilde Nosotros quizás somos humildes pero no sencillos Pero bueno, quien dice ser humilde no lo es Entonces... Esa es buena frase ¿eh? ¿Qué tan fácil es entrar a su círculo de amistad? Yo creo que para ser hay que parecer Tienes que traer yo creo que el paquete, el estilo Como lo dijo Rafa, es un estilo de vida Si traes el estilo de vida yo creo que es más fácil entrar a ese círculo Yo quiero decir que mi amistad yo se la brindo a cualquiera Más sin embargo mi confianza no La confianza se gana y también se pierde Entonces hay que tener mucho cuidado Y hay que ser conscientes de que todos somos personas Y a todos podemos integrar fácilmente Claro, la amistad pues es general para todos Pero en el cliché del soy mi rey o del ser mi rey Pues claro que hay que parecerlo Dentro de su vocabulario Tiene un gran peso terminar las palabras con un uki Por ejemplo, fiestuki, lubuki ¿Cuáles son los otros que tienen en su vocabulario? Broski, parizuki, está también reizuki, papizuki O sea, en realidad cualquier cosa la pueden aplicar Se la pueden aplicar O sea, es como un término Es como un slang de los mi reyes Si tú quieres tener un vocabulario mi reinal Añade un uki al final Exacto esto Oye, ¿y el por qué? Pues es como el slang Así como los chacas traen su rollo Nosotros traemos el nuestro Como en la ropa hay que tener estilo Igual en el vocabulario Entonces Se da, se nos da Si suena bien y queda bien Obviamente lo tenemos que hacer ¿Cuáles son los consejos que le darían A un principito que apenas va iniciando En todo este ambiente de los mi reyes? Que sea él Que se sienta él Que no tenga miedo a ser él mismo Ese es el consejo que les puedo dar a todos Que tengan el atrevimiento De ser lo que son Y nunca oculten lo que eres Y más si eres un junior Que se respeten Y respeten a los demás Como lo dijo aquí el mago Chao Que seas tú mismo simplemente Que no quieras encajar En donde no debes estar Puedes llegar a donde ni siquiera te imaginas Simplemente siendo tú Y teniendo fe en ti mismo Y recuerden esto Brilla más el pensamiento Que el oro Así que Quierete rey El tiempo que estuve con ellos Aprendí muchísimas cosas No son mamones Los mi reyes Si son un poco reservados Pero mientras convives con ellos Son muy buenos amigos Cada quien viste Come Se expresa como quiere Es una forma de vivir Que todos debemos de respetar Yo respeto a ustedes Ustedes mi reyes A los chacas A los hombres punk A todas las subculturas Es de respetarse Y eso es lo bonito Que nos hace diferentes Y también que nos hace iguales Como mexicanos Si ustedes quieren saber De Rafa y de Chao Aquí en la descripción Estarán apareciendo sus perfiles Vayan, síganlos Y díganles que vienen de mi parte De verdad Son unas buenas personas Y mis amigos Ya sabes que yo soy Ulay Ustedes también son mis amigos Y esto fueron Los 10 ceroes ¿Cuál es la diferencia Entre un mi rey Y un junior? Bueno Los juniors Antes eran los mi reyes Hoy en día Estoy cambiando Este paradigma Para que la gente Quiera trabajar Quieran ser los mejores En lo que hagan Y hacerse millonarios Como uno ¿No? Poco a poco Chau Chau